Yo por preferir casi prefiero a Mikkel Goñi, pero porque se corre de aquí a ahí y está cascadillo. Bueno, yo soy Ñigo y bueno, todo el mundo me conoce por Goku. Llevo intentando ir a conquistar bastantes años, pero podría ir, yo que sé. Yo prefiero Mikkel Goñi, que se enseguida pide el oxígeno. Con una comida de por medio. Yo soy Javier Quintana y nada, pues venimos a competir, a ver si podemos ganarles y ya está. Lo mejor que nos puede pasar es que se piquen entre ellos. Si es una prueba conjunta. La incógnita es ella. Empezamos muy mal. Empezamos muy mal. Tú cuando fuiste ayer en esto estabas preparadísima, a ver, te he comodado, te he puesto a las pejillas, herma vieja. ¿Nos puedes hacer tus calentamientos? Calentamiento, caballos. Te pones delante y no te... Una coreografía de aeróbico, yo soy Miren, tengo 22 años. El deporte me encanta, o sea, estaría todo el día haciendo deporte. Yo, por mí, me gustaría pruebas de fuerza, de mucha fuerza. Tenemos gente que corriendo se van a andar muy bien. Francisco es un tío muy fuerte también. Tenemos otros dos de bastante altura, que son de la cuadrilla además, que se pueden compenetrar muy bien. Bueno, yo soy Iñaki, hemos venido aquí a ganar y bueno, pues a dar escaña. A poner la puta, equipo... Si no ganan, que sufran, por lo menos. Si no ganan, que conmigo, Ivana me ganará, pero... Va a sudar, ¿eh? Yo creo que estamos preparados para poder ganarles. Y eso que ellos me parece bastante fuerte, si son los que creemos que vienen. Venga, venga, ¿qué razón estás de llegar aquí? ¿A montar las mesas? A montar mesas. ¿Qué venimos a trabajar? ¿Qué trabajo? ¿Qué os has dicho que nos íbamos a poner a servir a montar? Yo os voy a urbanizar, a ver, venga. ¿Qué? ¿Primero comer y de ver? ¿Y luego a trabajar? La empresa es esta, de los cojones. ¿Estamos a ir, no? ¿Vas a montar la mesa para nosotros? ¡Poco más rápido! ¡Vale, vale, vale! ¡Poco más rápido! ¡Pero tienen que ir! Es divertido, ¿no? Aquí es el pueblo olvidándonos. Mientras colocaba la silla. A ver, que está desequilibrada. Ahí pones el vino y se cae todo. Muy mal. Desequilibrada. Esta mirada no está a nivel. Muy mal. Todo muy mal. Han llegado tarde a estar muy vagos. Trabaja más mi coño. ¿Está muy bien, no? ¿Está muy bien, no? ¿Está muy bien? Está muy bien. Está muy bien. Ya está, ahora ya estamos con la camisita, ¿no? Ya sí que calla tenemos equipo. Sí, ya es otra. Sí, ahora sí. ¡Mira, Lili! A ver tu foto. Ven aquí, Lili. Venga, tráqueme la foto. Oye, moza, moza. Estamos a la foto. Esto es alucinante, la verdad. Todo el mundo quiere una foto y, bueno, pues, para eso estamos, la verdad. Es que al final estamos aquí también mucho gracias al apoyo de la gente. Si quieren una foto, nos caerá en nuestra foto. Ahí estamos. Pues ya ves, aguantándonos, es que no. ¿Eh? Con la intriga es que me pongo... ¡Buuu! Atacada. ¿Tú qué? Estás nerviosa. Nerviosa. Nerviosa no. Tengo tensión. Algo en el cuerpo que... Pues eso. Y te subes, te bajas, te bajas, te bajas, te bajas. Estás cajada. Sí. ¿Miedo? David, David ve un rival muy duro. Demasiado duro. Pero bueno, se podrá contra él. Superpoderes. ¿Superpoderes? Esta es la pócima, ¿no? Yo quiero saber cuál es el equipo del pueblo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuándo van a llegar? No, 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 no. Hay contacto luego. Ojalá habíamos muchas ganas. Incertidumbre un poco también. Porque todavía no sabemos la prueba en qué consiste. Hablaremos luego más y menos otros. Y a por todos. A por ellos.